Es la primera vez que las instituciones del Estado, como PROMPERÚ, MISETURI, OCEAR, se juntan para poder realmente escuchar nuestras necesidades y mejorarlos. Han traído muy buenos profesores, oponentes, han sido profesionales muy especializados. Y estos cursos lo que hicieron fue primeramente ayudarnos a organizarnos y a dirigirnos dentro de la empresa. Estos cursos, estos talleres, a nosotros nos ayudan como un soporte. Nos educan, nos forman, no solamente para ver mercado local, sino para el tema de exportación. Y la verdad que yo sí podría decir que hubo un antes y ahora hay un después. En todo este proceso que ha durado mucho tiempo, y la verdad que estoy muy agradecido al Estado por todo este beneficio que hemos recibido en todo este tiempo.